No sé, como la técnica de, ¿ya viste esa estrella fugaz? ¡Mi huevo, mi huevo! ¡Regreses de mi huevo! Sí, como no, no, huevo. Mookie, tú sí traes la playera. Él sí se puso la camiseta, no como otros, mira. Deep blue, te pinto deep blue. Decías ahorita, ¿alguien ya leyó el detective mail? Sí, que es decepción, güey. ¿Por qué? ¿Qué es decepción? Porque por lo regular, en todas las historias de... Una pregunta, ¿en la de Kevin Smith se vuelve a orinar este Batman o ya no tocan ese tema? No, ya no tocan ese tema. ¿No se baja los chones del Joker? No, cuando fue el número 500 de Detective, es la onda de Breaking the Bad, que es la primera donde Jean Paul Valli, ya es Batman, pero trae el traje de Batman normal, que de hecho la portada variante está hecha por Quesada y nuestro J. Jimmy Palmier. Bueno, la 500. La 500 es el tie-cut, o sea, viene la portada adentro, el traje normal. Ajá, ahí adentro ya viene el out-cut. Sí, es Batman, ¿no? ¿Mande? ¿Ese no es Batman? No es Detective. No, es Batman. Sí, porque Batman es Detective, ¿no? Porque el 666 es donde le rompen la espalda a Batman, el Detective 666. El 666 es donde sale... Damien. Damien. En el futuro. No, pero ese es Batman. No, ese es Batman, no es Detective. Detective es el Breaking, según yo, es 664. El 666 es según yo donde le rompen la espalda, porque era así como que... A ver, consulten. Porque yo me acuerdo que me iba a atrasar ese código de barra. Así dije, ah, mira ese piche código de barra Mamuco, me lo voy a atrasar. ¿Para qué sirve este código de barra? No, y después dije, no. Empecé a ver y dije, no, mira, si te tatuas un código de barra, eventualmente va a terminar siendo una estúpida mancha negra. Exactamente. Exactamente. No es un tatuaje tribal. Pero no, porque en los 80 es cuando sale el Detective 627, que es el que trae otra vez los orígenes, pero te lo contaba a paro, con este... ¿Qué? ¿Qué dijimos? El 666, ¿verdad? No, ese no es, ese te garantizo que iba a ser. A ver, trajalo vos. ¿Busquen el Nightfall? Es una antes de... El 497 era en Batman, o sea, porque es el 500, es como lo comentamos, y Detective, los números que son... Es la parte 18. ¿Va a ser como el 800? Es la parte 18. De Detective Comics es esta la portada. Después de Action fue el... Ah, ya. Ese es, y no es el Breaking of the Bat. No. O sea, es hasta el 668, es en el 19 o en el 20 donde le rompen la espalda, ¿no? Es el 648. Pero, a lo que voy es en... ¿Por qué fue decepcionante? En todos los números, por ejemplo, en IC, en el 600, 700 de Detective, es cuando es la conclusión de Legacy, que es de González Raich Al Ghul, que me lo firmó Nolan, gracias, Bucky, y por eso Nolan, ya es mi cuate. Ya me manda spam por Messenger, el güey. Pero... Compra mis números. Sí. Compra mi ángel. Monster Island 2. Alguien que me manda eso es, este, eh, Mars. ¿Ron Mars? Ron Mars. Todos sus proyectos siempre los promociona vía Twitter en Inbox. No, a mí me los manda por Messenger de Facebook, güey. Así que, Return to Monster Island, parte 2, por el creador de Bane. Graham Nolan. Cómplenlo. Apoyen su Kickstarter, ¿no? El, este, en ese, eso es. Algo así como que, ay, güey, el evento. En el 900. No sabría que hubo era Bane. Es cuando se descubre que hubo es Bane. Y luego, hubo, hubo. Es de allá. Es de allá, es donde va a ser comercial. Tengo buena vez. Y luego, en el número 900, es cuando ya está el New 52, y es cuando ponen The 900, que es la historia, que se supone que es una, es como en Nueva York, por las numeraciones de las calles. Y es la historia de los Mambats. Que esa está muy buena. Ajá, que es muy buena. Entonces, y no es como por partecitas. El Detective Meal, son varias historias. 6, 6, 4. Y hay una donde sale, que Dan nos mandó el meme. Que esta es cuando ya lo avientan. Transmite la fórmula de Action Comics Meal, ¿no? Es la primera enfrentamiento que tiene contra Bane, ¿no? En el centro comercial y en la ciudad. No, este ya es cuando lo avientan por la borda posterior al Breaking. Es cuando ya lo tienen detenido y lo avientan y cae de suerte en una lona al final, como Don Gato. Cae en 20 mil más y se termina. Pero es el 6, 6, 4. Este cover. Que es posterior exactamente a la portada del Batman 497. Ah, entonces el 6, 6, 8 es donde ya la portada ya es Jean Paul Valley. Ya no es Bruce Wayne. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 8. 6, 6, 8 es la que acabo de mostrar. Pero bueno, el punto de todo esto es que son como que puntos importantes en una historia, en algún arco. El mil no, el mil como bien dices. Agarraron así como que, ay, vamos a hacer historietitas y vamos a hacer cuatro historias diferentes. Y ninguna te deja así como que, wey. Bueno, y la conclusión del arco de Tomasi? No está ahí. No está ahí? No, no está ahí. Bueno, porque está la historia de Tomasi y la de Medieval. Sí, ahí lo único que hacen es presentarte al villano igual que Sagar Gol o el lobo wannabe en Action Comics. Pero curiosamente es lo mismo con Action Comics. Es exactamente a base de pin-ups de varios artistas y le da la continuidad a este Tomasi. Pero Superman me vale madre. Batman, no. No, Superman lo entiendes de una u otra manera. Porque al final, ahora sí que es el primer superhéroe. Y dices, bueno, ok, ¿qué ha pasado? Para que la banda le entiendas el Jumping Point. Entiendo que debes ser un Jumping Point y al final presentarte al villano. Pero por ejemplo, como el meme que nos mandaste donde sale Acey. Oh, es el mejor día de mi vida porque salgo con toda la Bat Family. Donde alguien nos lo mandó. 667 es donde sale con la armadura. No, pero ahí ya es después. Sale con la armadura. Sí, y también sale con un traje diferente. Exacto. Pero bueno, ¿qué hubieras hecho tú en el número 1000? Si consideramos que están replicando lo mismo que hicieron con Superman. Generalmente es un Guess Gallery, ¿no? De cierta manera, ¿no? Es como un anual. Esa es la cosa. No sé, de entrada hubiera puesto dos números antes la construcción del arco. Para que el número 1000 fuera así como que, oh, Jason, no es cierto. Dick Grayson es el güey que está matando a todos. Como en Dark Knight Returns. Sí, pero acá la bronca es que en el 999 es cuando cerraste el arco de Tomasi. Es que ese es el problema. No lo cierras, lo cierras en el 1000 para que sea así. Y lo pones así apoteósico. Y que se destruye otra vez Gotham City. Y que llegue la Liga de la Justicia. Batman es el cabrón. Es muy Batman verde. Sí, sí, ¿no? Y que llegue la Justice League. Y que Batman le rompa la madre a toda la Justice League. Otra vez eso ya lo tienes en dos cítulos de Justice League. Y llegue, no sé, Aquaman y se inunde el planeta. Algo así, güey. Haces algo épico. No haces la pequeña recolección de historietitas, en mi opinión. O sea, un número 1000 para ti debió de haber sido algo despedorrante. Exacto. Porque no es cualquier número. O sea, entiendo lo significativo del 700, o sea, de cada 100 números. Pero el 1000 es el 1000. Pero. Y no uno antes y ni uno después, güey. Sí, no, no, no. Contundente, mi carnal, como siempre. Oye, un detalle nada más en Dato de Trivia, luego les pasamos bien el dato. Por favor, Wookie. Este, curiosamente, en esa semana también salió el nuevo número de Heroes in Crisis. Y Heroes in Crisis vendió más que el Detective Meal. Es que esa es la cosa, güey. ¿Nita? Esa semana, sí. Oye, es un dato muy pinche revelador, eh. Eso es decepcionante, yo creo, para el Detective. Debería de serlo. Muy, muy. Y eso es lo que te digo. Muy, muy. Ese es el problema. Porque el 1000 de Action se vendió un chingo. Sí. Exacto. Bueno, es que el 1000 de Action es Brian Michael Bendis. No, 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 no. No, no, el primer número que llega a 1000 de los superhéroes. La primera serie, la primera serie. De los superhéroes. Pero lo que preocupa es que DC es la casa que Batman sostiene. ¿Sabes qué es el... Superman creó, pero Bruce Wayne la paga. Es el millonario, güey. ¿Quién le manda? El otro es de granja. Tiene razón, tiene mucho que ver Bendis, curiosamente. No parece, pero sí tiene un factor grande. Tomasi es un gran escritor, pero no tiene el gallery. Es subvaluado. No es pupo al Batman. O sea, porque también hay una historia de Snyder, del Snyder Chafa. Que hubiera estado interesante porque... ¿Se acuerdan que... El cinematógrafo. Acuérdate del corto animado que es Snyder para Superman, güey. Está bien. Ponle un pero a eso. Ah, ¿verdad? Yo te voy a poner un pero a eso. Pero no lo he visto. Ay, sí. No vas a salir en el programa 500. Es una vez te aviso por tus comentarios e insultos, güey. Sí, porque yo estoy esperando el Snyder Cote Shazam. Quiero ver los pinches comentarios cuando digan... ¿Ese fue el pinche podcast número 500? No mames, güey. Qué decepción. Por eso quería grabar con Saturno, un integrante. No, en realidad no, pero... Que se esperen 10 años para el mil, güey. Vamos a Saceguta. Cuando usted es el nuevo integrante de este podcast... Tiene un laris. Va a ser mi nieto, cabrón. En el programa mil, güey. Está del tamaño. No sé, todavía no tengo nietos. Tiene un año todavía el cabrón para disfrutar, güey. Pero bueno, después de eso, ¿cuál es el siguiente cómic que llega a los mil? Yo creo... ¿Spider-Man? ¿Amazing Spider-Man? Yo creo que puede ser. ¿Y cuál va ahorita por ser su... Sumando todas sus... ¿Sumando todos? ¿El Legacy? Es que necesito el... Ah, sí, porque el Hugh no trae el... El punto H1 no cuenta. ¿El UH1 para que pegue? Qué raro, güey. Ahorita lo busco. Pero, ¿Datman en qué número está? 700 y algo, ¿no? Ajá, una madre... No, va para los 800, creo. Batman... Hay ciento y cacho de números de diferencia. 819. No, todavía le cuelga. Pero Amazing está saliendo un poquito más rápido que mensual. Es tres semanal. Güey, está como... Está como los otros podcasts con nosotros, güey. Vamos a... A ver si los alcanzamos. Vamos a hacer tres programas a la semana, güey. ¿Y el Batman es el cuál? No, vamos a hacer Batman. ¿Batman no? Es que Batman ahorita empezó otra vez con el número uno. Sí, sí. Con el Run the King. No nos hagamos pendejos, güey. Sabes muy bien que todos suman, güey. No nos hagamos, güey. A ver, es... Batman, en teoría... Si estuviera el título de la J.J.C. Se acabó por el 700... El título... Uno, 700, algo así. El título que... Iba como por el 60 ahorita en el 51. El título que realmente debió de haber llegado posterior a Action... No sé... No. No, debería ser. Adventures. Superman, desde que se dejó de publicar, ya lleva el 500 y feria. Y lleva como 10 años sin salir. El Action Comics Weekly. Debería ir como en el 2000, güey. No, el Adventure Comics... El Adventure Comics... ¿Cuánto? ¿El Batman sin The King no será el 1000? No. ¿Va a llegar al 100? No, Wookie. Sí, pero no, Wookie. No, 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 no se lo digo. Porque Snyder se aventó 60. Se avienta de un balcón el buen... Tres años de tu vida que no regresa. Cuatro años de tu vida que no regresarán, cabrón. Se acabó en el 700. A ver, ahorita... Van a ser como 900, yo creo, apenas. Pero según yo, Adventure Comics sí debería haber sumado bastante. A ver, de los... A ver, es por los periodos que no han pasado. Mira, según yo... Debería ser... Cuando dejé de salir que es como el 500 y feria... El Action iba en el 600, si cacho, eh. O sea, acuérdate que Adventure se volvió algo así como... Como Spider-Man tres veces a la semana. Ajá. El Action Comics... Exactamente. Para Legión, ¿no? No. El que era... Sí. ¿Puedes probarlo? Sí. Que era... By Monthly. Pero el que está más cañón era el Action Comics porque se volvió Weekly. Entonces eran cuatro números al mes. Por eso tiene los... O sea, por eso llegó... Tan rápido los meses. No, es que el Action Comics Weekly se quedó en el 700, una madre así por el estilo y después lo cancelaron. No, porque el 700 fue la destrucción de Metrópolis después de la muerte de Superman. No, pero ese es el Action Comics, era Action Comics Weekly. Y chécate si no tendría varios números. Adventure Comics fue publicado el 35 a 1983. 83 dejó de salir. Con un total de 503 números. Eso sería. Llegó al 500 antes que Amazing. Sí. Sin duda. Pero de calle, de calle. Sí, no. Por supuesto. O sea, Amazing iba en el 300 y cachito, 380 o algo así. Porque mira, tomándolo así puede ser lo que estábamos viendo, cuadrando las fechas. Fantastic Four podría ser de los primeros, pero que va en el... No, 800 fue que celebraron. Sí, para una madre así por el estilo, ¿no? 700 o 800. De DC Comics. Pero la más llegada debe llegar antes que Fantastic. Sí. Sí, porque es de 41. Superman. 41. ¿De cuándo es? De Superman. Pero Batman es de 40. Superman como Superman no existe. Tantos números. Superman empieza realmente de Reign of Superman, ¿no? Eso es donde arranca. No, no, ahí lleva por los 200. No, por el 200 no. ¿Con Byron estaba el Adventure? ¿Era Action? Ojo, había cinco títulos. Era... Porque eran los triangulitos. ¿Superman como de 50 y tantos cuando sale el Cyborg? No, 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 no. ¿El número 50 y tantos? 75, sí. Porque en el 75 lo mata. En el 75. En el 75 lo mata. Y esa es la primera serie de Superman. Sí, es cierto. Tienes toda la maldita razón. Porque era... Era Adventure, era Action. ¿El Man of Tomorrow para cuándo? El Man of Tomorrow era el quarterly. Y ese era el que salía las tres semanas al año. Y Man of Steel era el veintitantos en la época de Reign of Superman. Tienes toda la maldita razón. Y en el Man of Steel es donde sale John Henry. Jeremy Irons. John Henry. John Henry. Porque era Jeremy. Ron Jeremy es otro, güey. ¿Te estás proyectando? Sí, no, no, no. Porque si te digo que te la estás jalando, soy el mal carnal todo. Pero debería ser, en teoría, los primeros números que deberían de llegar al mil después de Action Comics, si estuvieran todavía en circulación o los estuvieran publicando, debería ser la del All Star o el JSA, el de Green Lantern. La Justice League, ¿no? También. Justice League y Wonder Woman. Si sumaras todo de Justice League, ¿no? Porque hay que, hay que, Flash Comics. Flash Comics. ¿Se dejó de publicar en alguna época? Sí, se dejó de publicar porque ahí es donde sale y se convierte en The Flash. Que es en el número. Ya encontraste una lista. Flash Comics lo dejan de publicar en el número 123. Porque después sale Showcase 4, que es Barry Allen. ¿Es el juicio, no? No, 124 es el primero de Barry Allen, el Flash. Y después ya está el 200 que es el juicio. Todo el mundo andaba buscando los otros 123 números. Que no existen. Que sí existen, pero son de J. Garry, que es Flash Comics. Igual con Green Lantern Comics. O sea, es igual que, me parece que es Captain America. Empieza en el 98, 99. Pero efectivamente es el primero. Igual pasa con Iron Man, igual con este... No, no creo que sea 98 más... Sería 68 o 69. No, no, no. Números. Ah. O sea, el primer número de Captain America, creo que es el Tales... ¿Estoyis? No. No, en Marvel. Porque acuérdate que Captain America... Sí, tiene su título. Tiene su propio título que era de Simon y Kirby. Que después de ahí, tiene una cantidad de plagios impresionantes. Sí, pero acuérdate que siempre salió para Timely. Ajá. Ajá. A eso es a lo que me refiero, o sea. Mira, ahorita veo. Pero mira, ahorita veo... Probablemente también sea... Namor ya debería estar en el número 100 si tuviera su título. No, porque Namor... Porque salió en el 30 y... Namor no ha sido publicado de manera... A eso es a lo que voy. O sea, si fuera así por año de primera publicación, Namor debería haber sido... Antes que Superman debería haber sido Namor el primero en ser... Llegar a 2000. El primer... Que ni siquiera era mutante y era pelirrojo, Namor. Mira, no se va a dar página por página y mi tableta ya no aguanta. Entonces estoy buscando... Página por página. Sí, cuando hacen para que les generes clics. Esta lista, o sea, son los 15 y por página una imagen y el título. Sí, no, y el título. Pero debería ser, según yo, de DC Comics, Quitando el JSA y el All-Star Comics y todo eso. Wonder Woman no está lejos. No, pero el problema es que Wonder Woman... Wonder Woman sí tenía su propio título. Sí, pero ella empezó con Sensation Comics y salió como hasta 5 años después. Ajá, por eso digo, o sea, ponle... A la par de Amazing Spider-Man debería estar saliendo Wonder Woman con el número 1000. Sí, por ejemplo, Detective Comics. Fantastic Four y JLA. Primero JLA, después Fantastic Four deberían de llegar a 2000. Detective Comics número 1000 es Detective Comics número 1000. Lo más curioso es que hay que arrastrarle 26 números. 26 números, sí, es cierto. Es 26 números si quieren que sea puro Batman. Exacto. Porque sale primero, inclusive, Slum Bradley. Sí, es cierto. Creo que dos números antes o algo así, ¿no? Y de hecho, el primero que sale en Detective Comics en portada es Fumanchu. Fumanchu, claro. Entonces Fumanchu es el que llega al número 1000. Por eso digo, debería ser una historia... Razel Gould ya no, déjalo. Pero hay un villano de Batman... Pues, ¿por qué no? Es Fumanchu, realmente. Razel Gould es el Fumanchu. No, pero ojo. Aquí la... No, no es cierto. Esa es una confusión popular. Para eso estoy yo aquí, para decirte la verdad y confundirte más, carnal. A ver. No. A ver, chico. Hay un villano que predata a Razel Gould. Y es el Dr. Tzin Tzin. Ah, sí. Que lo confunden mucho con Razel Gould. Porque de hecho, el Dr. Tzin Tzin es el primero que dice, mataría a Batman. Y él es el maestro de Razel Gould, de Razel Gould. Y sale con las uñas largas, así el viejitocito de Fumanchu mesco. O sea, realmente es... Es Fumanchu. Es la clásica biografía de Confucio, güey. Sí. O sea, la biografía que salía en la cuadradita que comprabas en la papelería, güey. Todas las portadas eran iguales. Iguales, sí, sí. Punto. Confucio. Entonces, por eso digo, deberían de haber hecho una historia así. El Dr. Tzin Tzin, que es igual de Evil, que Razel Gould, nada más que no inmortal. Y es el primero que pone a Batman y a Robin en... Así como las pruebas estas del historio de Schumacher. Esa es lo que quiero mencionar. Donde sale el mejor shot de la historia de las películas. Porque es donde sale la doctora Chase Meridian. Así de dos y... ¿Cómo es el plano nalga americano? Plano nalga americano. El plano nalga así sale, sí. Está ese y está el chichichot. Sí, no, no, sí, obviamente. Pero tiene a Batman y a Robin. Prenda de cámara en Destripando. Exactamente. Y el primer... O sea, cuando digo, ponte tres cuartos, ¿no es muy bueno? No, no, no. No es un formato de cinta, eh, tampoco. ¿Pero te ponen cinta? Sí, sí, sí. Entonces, una historia así para el número mil. Y yo creo que hubiera sido mejor a la de que... Ay, a ver, acérquense todos. ¿Qué va a hacer Batman? Que se acerquen todos. Y aparte tiene incongruencias. Porque Dick Grayson... Todavía no es Dick Grayson otra vez. Sigue siendo Rick Grayson. Todavía no regresa a ser Nightwing. Todavía trae el plomazo y anda así. Igual peinado que yo. Que es una chinga el hacerse el pelo cuando andas así. Este... Pero... ¿Cómo va a hacerse la base? No, está más cabrón todavía. De colorártelo, güey. Ahí es donde dices, güey... Pero Bárbara ya trae el nuevo traje de Bad Girl. Que ya vio que a Robin, a Dick Grayson le metieron un plomazo. ¿Y por qué no usaría un antifaz también? Es seguro en lugar de la capucha. Una diadema te protege más que un casco de motociclista. Después de que renuncié a un traje altamente tecnológico de Wendy Enterprises. Y decidí ponerme mi chaquetita. Ajá. ¿Se encueró? Se encueró totalmente. O sea, ahora seré más estúpida todavía y me pondré un antifaz después de ver de que a Dick lo plomearon en la cabeza. Está cabrón. Bueno, ya andamos para terminar un poco. 10 minutos más. Sí, no, nada que ver. Este... Entre los números series que no habíamos mencionado. Walt Disney Comics and Stories, que curiosamente ya debe ir por cerca de los 800, 900 números. Curiosamente, Archie, no tanto porque es muy posterior. Esta se menciona porque surge a partir de 1940 y es numeración regular. Después estuvo manejando IDW y, curiosamente, siguen respetando los números a pesar de que haya tenido cambios de editoriales. Hay muchas más series. De hecho, la principal se las diría, pero no está jalando mi tableta. Por lo cual, ya terminamos y nos vamos al programa. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.